Ya estamos de regreso en Francamente, está aquí Kenia Velázquez y tenemos una entrevista de lujo hoy, Kenia. Sí, así es, tenemos, buenas tardes, tenemos vía Skype a Eduardo Sainz, que es uno de los creadores de Big Bang Theory, no es la serie. Sí, yo me hice bolas, es Bang con V, chica. Con V, así es. Con V. Entonces, bueno, este, Eduardo, ¿nos escuchas? Bueno, bueno. Creo que no nos escucha, pero bueno. Tenemos el enlace ya. A ver, ¿y nos escucha él? A ver, hay un problema en la consola, ¿no? Ya. ¿Eduardo? No, no, no hay conexión. Bueno, Eduardo viene a dar una conferencia sobre divulgación de las matemáticas en el marco del 35 aniversario del CIMAT. La conferencia será en el Teatro Cervantes, el 27, a las 6 de la tarde, es entrada gratuita. Y bueno, esta es una agrupación española de divulgación científica muy exitosa. Hay videos de él en las charlas TED. Sí. Pues bueno, es una manera de explicar las matemáticas con buen humor. Ya estamos. ¿Eduardo? Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Ah, perfecto, te oímos muy bien. Oye, Eduardo, pues yo quería empezar preguntándote cómo surge esta idea de hacer de Big Bang Theory. Bueno, el grupo comienza en el año 2013 a raíz de un concurso internacional de monólogos científicos que se llama FameLab y que tiene su origen en el Reino Unido. En ese concurso España se incorporó en el año 2013 y la gente que clasificamos para la semifinal de ese concurso, pues vimos que el formato nos gustaba de hacer monólogos tipo stand-up para comunicar ciencia. Nos gustamos entre nosotros y entonces comenzamos a, un poco a lo loco, pues a lanzar este formato por allá donde nos quisieran escuchar. A bares, a discotecas, a museos, a universidades, allá donde fuera. Pero bueno, hay que decir que ustedes son científicos en activo. Sí. Sí, sí. Todos los miembros del grupo somos científicos que trabajamos en universidades, en centros de investigación. Sí, aunque ahora mismo hay cuatro personas del grupo que están dedicadas en exclusiva a la divulgación científica, pero todos científicos, sí. Eduardo, ¿es complicado hablarle a la gente que no tiene la menor idea de lo que son los conceptos duros de la ciencia y hacernos entender? Porque luego yo encuentro que hay mucho estilo de divulgación que utiliza una especie de metáforas donde al final de cuentas no estás entendiendo lo que es propiamente el trabajo científico, ¿no? Bueno, hay varias dificultades ahí. Una es que cuando realmente pues haces una, diré simplificación, aunque es una palabra quizá un poco dura, de las cosas que vas a comunicar, pues siempre algo se pierde, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta pues el uso de las metáforas, de analogías, para tratar de transmitir los conceptos lo mejor posible. Y es verdad que a veces hay una dificultad y es el tratar de ponernos en el lugar de quien nos está escuchando, para que por un lado lo que le estamos contando sea comprensible y por otro lado sea significativo para esa persona y ahí está la mayor dificultad, entiendo yo. Porque en ocasiones vemos que, por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg te lo manejan para explicarte comportamientos éticos o morales y bueno, como que no deja de ser un paralelismo, ¿no? Sí, hay mucho de eso. O sea, se utilizan términos científicos o conceptos científicos como metáfora, como comparación para otras cosas, para las que en realidad y puestos en el rigor científico no deberían servir. Pero también es cierto que cada vez más los términos científicos, los conceptos científicos forman parte de un poco del imaginario colectivo que tenemos, ¿no? Oye, Eduardo, ¿y hay alguna discusión en esto de la divulgación de la ciencia que hay quien dice que no tiene por qué ser divertida, ¿no? Que eso le quita pues la formalidad, la seriedad a esto. Evidentemente ustedes están, se oponen a esta idea. No, yo estoy de acuerdo con esa idea. No tiene por qué ser divertida la ciencia. La ciencia, y de hecho no es divertida en muchos momentos, la ciencia es apasionante, es muy interesante y es una pasión para que la trabajemos normalmente. Pero lo que sí que entendemos es en donde estamos, que puede ser divertido y que el humor puede ser una herramienta muy útil, es en la comunicación de la ciencia y en despertar el interés por la ciencia, en el acercamiento a la ciencia. Ahí sí podemos encontrar el humor como una herramienta muy útil. Y también puede haber, por qué no, ocasiones en que la ciencia sea divertida, sea muy entretenida, pero nosotros sí que creemos que el adjetivo al que le pondríamos al ejercicio de la ciencia es interesante o apasionante. Y divertido puede ser el acercamiento. De hecho, nosotros creemos mucho en eso. Tú ya tenías esta vena que se ve en tus charlas donde metes totalmente al público, manejas el humor en los momentos más oportunos, haces conclusiones muy importantes. Antes te veía esto donde hablabas de regalar un diamante o regalar un teorema, que me pareció sensacional en nueve minutos en una charla TED o te entrenaste para ello. Sí, en realidad esa charla es una visión digamos ampliada del monólogo que yo hice para FEMLAB en solo tres minutos. Sí, siempre, bueno, por un lado está la parte más inmediata de divulgación, que yo tenía un poco, en realidad yo no sabía que lo que hacía era la divulgación de la ciencia o popularización de la ciencia, pero sí que había dado algunas charlas y algunos talleres para alumnos de secundaria y en otras circunstancias, por ejemplo charlas de ciencia en bares, que es algo que en España se está haciendo últimamente. Pero sí que yo tenía una experiencia como cuentero, como cuentacuentos, como narrador de tradición oral en teatros y en bares desde hace bastantes años. Y hay otras personas del grupo que también vienen del mundo del teatro, del clown y personas del grupo que no tenían experiencia previa en escena. En mi caso sí, yo digamos que vengo del mundo del cuento. Ah, muy bien, sí. ¿Y qué áreas cubre de Big Bang Theory? ¿Qué áreas científicas? Sí, pues tenemos, a ver si me recuerdo de memoria, ahora mismo en el grupo somos 17, porque queríamos un número primo, antes éramos 12, entonces lo tuvimos que ampliar. Y tenemos matemáticos, dos, tenemos varios físicos, hay un físico de partículas, hay astrofísicos, hay astrónomos, hay varios biólogos, yo creo que como 5 o 6 biólogos, desde biólogos ambientales a microbiólogos, hay químicos y hay un par de ingenieros, incluso un geólogo tenemos. ¿Antropólogos? ¿Antropólogos o arqueólogos? ¿No? Por acá, otra cosa. Pues de momento no, de momento no, porque, bueno, pues es la gente que ha llegado al grupo, ¿no? Y son las áreas de las que vienen, desde luego no tenemos puesto ningún veto, ninguna condición previa al área científica, científica o de humanidades, incluso al que uno puede dedicarse, ¿no? Pero de momento es la gente que ha ido cayendo por el grupo. Oye, ¿y tu trabajo en matemáticas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es? Bueno, mi trabajo en matemáticas se dedica, estoy en un área que os va a sonar apasionante, que se llama álgebra computacional, y lo que yo hago ahí es, pues, más o menos estudiar conceptos algebraicos, que son objetos matemáticos, digamos, ¿no? Bastante abstractos, y lo que trato de hacer es traducirlos de forma que los ordenadores puedan trabajar con ellos. Y eso, al poder de los ordenadores trabajar con ellos, podamos aplicarlos a distintas ramas industriales o biológicas. Oye, ¿y en concreto de qué vas a hablar en esta charla del jueves, acá en Guanajuato? Ah, pues, en la charla, pues, un poquito algo que salió antes en la conversación, de que muchas veces utilizamos términos científicos para referirnos a otras situaciones en la vida, ¿no? Entonces, dentro de esos contextos diferentes en los que podemos ver matemáticas, yo voy a hablar de la arquitectura. Entonces, voy a ver, vamos a ver ejemplos de edificios por el mundo en los que las matemáticas se han utilizado, pero no para calcular las estructuras o para sumar si se van a caer o no, sino en su diseño estético. Entonces, esos edificios se han convertido realmente en auténticas lecciones de matemáticas visibles, palpables. Así que vamos a hacer un recorrido por varios edificios del mundo con un ojo matemático. ¿Algunos emblemáticos? ¿Nos puedes mencionar algo, no? ¿Antiguos o modernos? Modernos, todos modernos. En emblemáticos, pues por ejemplo, hay uno muy curioso, hay un objeto matemático que se llama la botella de Klein, que es una botella cuyo interior y exterior son lo mismo. Y resulta que en Australia hay una casa construida sobre el modelo de una botella de Klein, que recibió el premio Mejor Casa del Año en el 2008. Así que, bueno, un concepto que parece imposible, pues mira, al final se ha convertido en una casa y en una casa que recibe premios arquitectónicos. Oye, yo te pregunto de otra cosa que a lo mejor no tiene que ver un poco con la divulgación, pero que también creo que es importante y tendrás un punto de vista. España, como muchas otras partes del mundo y como parece que México se acerca, vivió una crisis económica importante y creo que apenas se están tratando de salir de ella. ¿Cómo afectó esto a la ciencia, Eduardo? ¿Se dejan de aplicar presupuestos cuando hay estas situaciones? Sí, sí, hay una crisis en España, como saben, una crisis con dos vertientes, la financiera y la crisis del desempleo, que es quizá más grave. Pero claro, cuando se da una situación de crisis de este tipo, digamos que la escasez se reparte más entre las cosas que menos prioritaria son. Es decir, que se destinen menos recursos a las cosas que se consideran menos prioritarias. Y en España, por desgracia, creo que la ciencia no tiene el grado de prioridad que merece o que debería tener. Así que, pues un poco también la labor de nosotros como científicos y como divulgadores es hacer que la ciencia sea más prioritaria en la sociedad para que sea más prioritaria en la política, en las instituciones políticas. Así que sí, efectivamente hemos recibido bastantes recortes que afectarán más a unas ciencias que a otras, probablemente más a las ciencias cuya competitividad es más alta, las ciencias biológicas, por ejemplo, pues se van a ver más afectadas, se han visto más afectadas. Pero sí, ahora mismo la crisis institucional, política, es grave en España. Pero bueno, el éxito que ustedes han tenido demuestra que la sociedad tiene interés por la ciencia, debería de ser una razón más que suficiente, ¿no?, para los políticos. Sí, para nosotros está muy claro, porque es verdad que allá donde hemos ido el hecho de decir, ah, mira, pues son unos científicos que vienen a contarme cosas que me interesan, que quiero aprender, pues vemos que hay un hambre por este tipo de conocimiento en España y en otros países. Así que esperamos que, bueno, pues que podamos poner nuestro balito de arena para que eso llegue a las instancias que tiene que llevar también. Y bueno, también se van a presentar dentro del Festival Internacional Cervantino en esta parte de Unión de Ciencia y Arte, así es, ¿no? Sí, fuimos invitados por la organización del Festival Cervantino, en concreto pues por Jorge Volpi, para participar en la parte de Ciencia y Arte. Vamos a hacer varias cosas, vamos a hacer nuestro espectáculo, nuestro show de monólogos científicos, vamos a hacer un espectáculo para niños de química, llamado Clantifix, y también vamos a hacer un taller de comunicación científica o de ciencia en escena, también dedicado a niños. Así que vamos a tener varias actividades durante el Festival, sí. Creo que debemos de pensar en un taller para los políticos que les den a ustedes también, creo que sería muy importante, Eduardo. Podemos juntar a algunos de España y otros de México. Ah, sí, pues estaría muy bien, yo creo que saldríamos todos ganando, probablemente ellos y nosotros. Entendiendo un poco y entendiendo la importancia de la ciencia. Hoy pues sabemos que tienes otro compromiso y te queremos agradecer mucho que nos hayas dado estos momentos. Y bueno, recordarle a la gente que asista al Teatro Cervantes en Guanajuato. El jueves a las seis. El jueves a las seis de la tarde, una plática totalmente gratuita que seguramente se va a llenar. Estarás tú solamente, ¿verdad? Estaré yo solamente, sí. Este primer viaje vengo yo solamente y luego ya en Cervantino vendrán los cinco personajes del grupo. Estamos encantados. Ya les voy diciendo lo bonito que es Guanajuato, que yo no me lo esperaba, la verdad. Y hay algunos edificios también con vocación matemática. Oye, invitado por el CIMAT. Estás invitado por el CIMAT, además. El Centro de Investigaciones en Matemáticas, ¿verdad? Sí, con vocación de 35 universidades. Es un aniversario del CIMAT. Forma parte, digamos, de los actos de celebración de este aniversario. Pues también muchas gracias al CIMAT, a su director Antonio de la Peña, ¿no? Oye, Eduardo, nada más preguntar. ¿A partir de qué edad pueden ir los jóvenes a esta charla? A la de esta parte, yo creo que los alumnos, yo creo que a partir de la secundaria, incluso a algunos alumnos de primaria mayores, pues yo que sé, a partir de 12 años, por ejemplo, yo creo que pueden ir bien, o chicos más pequeños. Pero sí, es una charla pensada para un público general. No hace falta saber nada de matemáticas para entender la charla. Muy bien. Muy bien, pues mucho éxito que lo vas a tener y te veremos también en el Cervantino cuando regreses. Gracias. Muchísimas gracias, encantado. Bueno, Eduardo Sáenz de Cabezón, su nombre completo. Busca usted, sobre todo en las charlas TED, pero también en YouTube, me imagino, algunas de las cosas que está haciendo, The Big Bang Theory. Sí, están muy divertidos. Él y otros 16 científicos. Bueno, muy bien. ¿Algún otro tema? No. Hasta mañana. Te vas a cubrir el jueves la charla y tendremos también alguna nota después. Bueno, yo regreso. Gracias. Gracias.